Música Bueno, la verdad me siento muy bien que estoy ahora mejor preparado porque vengo de un mundial y la verdad ya he tenido una buena preparación ya que no puedo clasificar, veo la oportunidad de seguir entrenando y racionalmente es la misma aparatura que ahora hay en Chile donde mis compañeros no pudieron llevar cosas antes de esas aparaturas y yo tuve la oportunidad de renovar es decir que estoy mejor preparado como compañero entonces voy a dejar de todo y ayudar a mis compañeros a apoyarlo con todo, darle fuerza, tranquilidad y ayudarlo a que crezca y a que no olvide de tener un buen personal En los Centroamericanos usted fue muy bien doble medallista de oro pero ahora esto es una cita más rigurosa ¿Qué se puede esperar de ti entonces en los Panamericanos? Bueno, los Panamericanos no va a estar muy fácil tampoco difícil entonces como es lo que siento estoy muy preparado entonces voy a darle con todo y la gente va a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!